Hola, bienvenidos a la hora del cuento. La historia de hoy se titula Miguel tiene un secreto y su autora es Trinidad Castro. Miguel es un pingüino distinto de los demás. Tiene unos pies enormes, tan grandes que no lo dejan caminar. A veces siente vergüenza, otras pena y se queda todo el día parado en el mismo lugar. Bajo el sol, tras la bruma, entre el viento, bajo la luna, ante la mirada de todos los otros pingüinos, los pingüinos con pies de verdad. Cuando nadie lo observa, Miguel camina o más bien lo intenta. Trata una y otra vez, pero siempre vuelve a tropezar. Hasta que una noche descubre algo maravilloso. Puede caminar, pero no como los demás. Miguel camina hacia atrás y todas las noches, cuando los otros pingüinos duermen, practica hasta volverse muy bueno. Cuando Miguel camina con ese estilo, siente que podría llegar a cualquier lugar. Cada noche Miguel recorre kilómetros, pero cuando llega el día se instala donde siempre, separado del resto, sin hablar. Es que Miguel no tiene a nadie. Son sólo él y su secreto, nada más. Su secreto crece poco a poco, ocupando en su pecho un enorme lugar. Crece tanto, tanto, que pareciera que va a estallar. Así es que un día, plena luz del sol, Miguel decide liberarlo y comienza sencillamente a caminar. Nadie dice nada. Los otros pingüinos lo observan, lo miran pasar. Entonces todo se vuelve silencio. Sólo se escuchan sus pies, orgullosos de avanzar. A nadie le parece extraño. Unos se alegran y a otros les da igual. Miguel es sólo un pingüino que camina hacia atrás. Un pingüino como el resto, con una característica especial. A veces, cuando está cansado, Miguel vuelve a ese lugar y se queda de pie horas y horas bajo el sol, tras la bruma, entre el viento, bajo la luna. Pero ya no siente pena. No se siente solo. Sus enormes pies lo llenan de felicidad. Y caminando, caminando, este cuento se ha terminado. Si te gustan los cuentos y en especial los de este canal, suscríbete. ¿Qué estás esperando? No te olvides de dejar tu like y compartir los videos. Los espero en el próximo cuento. Adiós.